y bienvenidos un día más a mi canal nos encontramos aquí que he decidido ponerme hacer un poquito el tejado vale antes de empezar y nada sólo he hecho esto en realidad y como les va a gustar pues directamente pongo a grabar voy a ver si me queda más piedra esto que es piedra labrada eso de piedra labrada que es alguna piedra distinta no es igual vale bueno pues vamos a terminar de poner el techo y hoy hubo que le ha liado no le apretaba sí bueno se pone y fiesta bueno esto y quitarlo también porque si no va a ser imposible salir vale así y así también vale con esto debería ser suficiente creo si efectivamente es suficiente para tener pues para salir vale pillamos ponemos esto por aquí exacto y así eso es lo que vamos a quitar ahora tranquilos no evolucionemos venga vamos a ello y he decidido he decidido concretamente ahora lo voy a decir esperaos que termine por esto que esta no va a ser la casa definitiva sino que la casa definitiva como bien e inteligentemente pensé el otro día va a ser aquí porque bueno a no ser que me digáis lo contrario vale porque de un poco complicado construir a partir de aquí es decir es que haríamos digamos pues una continuación para hacia allí verdad pero 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 es que también me gusta mucho aquí abajo es que lo estaba viendo el otro día y me quedé ahí ciertamente dudoso y tengo la cosa de hacer aquí pues una especie de caserón grande y pues hacer un artillo aquí o alguna cosa no sé no sé lo que sí si es seguro que estos árboles los quiero quitar y de paso pues aprovecharé la madera vale voy a pillar esto madre mía los buquillos bien vale ahora vamos a lo siguiente no sé si tendré a irón aquí o tendré que irme al otro lado vamos a ver tengo a irón efectivamente y tengo un palo aunque me harían falta un par tengo madera tengo solo uno de madera por lo que veo así sí 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 igual vosotros lo estáis viendo me estáis diciendo esto y tú 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 vale bueno pues vamos a hacer una cosa me voy a llevar un hacha ahora porque lo que voy a hacer es el hacha bueno la que corta el árbol del copón vale entonces me bajo así madre mía que me viene ahora un enemigo me revientan en un clic vale hago así perfecto perfecto y ahora me he puesto a pensar si he pensado un poco tarde y es que si rompo estos no voy a poder subir entonces estos se tienen que quedar tengo que romper solo el resto vamos a ello venga subimos por aquí la verdad que hombre es que me gusta la localización en general pero no sé hacerla aquí en el alto creo que va a ser un poco incómodo entonces no sé bueno lo que vosotros me digáis vale teníamos mesa de crafteo si la tenemos entonces vamos a procesar la madera procesamos perfecto hacemos dos palos ahí y con esto no miento creo que era así y así no así era la pala a ver a ver a ver entonces esto vamos a ver puede ser que fuera así o algo así no así tampoco vamos a mirar como se llamar ahora vamos a ver de qué moz es hammer time será así se llama sí exacto y el hacha sería esta que sería vale creo que vamos creo que el hacha sería esa así así y así vale yo creo que esto es el hacha bueno ahora vamos a comprobarlo en un clic plas vamos allí genial si los los brotes que vayan cayendo los vamos a coger vale porque los vamos a plantar y yo esto no sé que ese no me demuestra nada aquí este va a ser la clave perfecto vale pues así de esta manera vamos a coger madera súper 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 rápido y nos va a servir pues para para limpiar la zona vale veo que está anocheciendo me voy a tener que ir al poblado 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 vale así perfecto y esto claro que tenemos que esperar a otro episodio para que se elimine del todo perfecto perfectísimo vale sí como digo parece que está anocheciendo al menos sí 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 está anocheciendo vamos a quitar unos tronquitos más no creo que de aquí a casa me lleguen a matar sinceramente voy a traer el punto de spawn seguramente ahora mismo aquí es más bueno no eso va a ser jugársela a lo mejor un poco iba a decir ir coger la cama y venir a lo mejor va a ser jugársela nos la jugamos venga vamos a jugárnosla querría ya tener el punto de spawn aquí directamente el pueblo donde estaba que ahora no me acuerdo a ver hacia allí vale estoy yendo a la corte vale pues voy a coger ya de paso está ya se ha roto o ha pasado algo vale no no nos ha roto vale pues vamos a ir hacia el pueblo vamos por aquí abajo en un momento en realidad está cerca pero claro como empiecen a salir enemigos nos vamos a cagar vale ay madre mía como llevo los mocos que que desastre que invierno más duro se hace en españa como no venga vamos hacia el pueblo lo perdió cuánta vuelta coño a la mierda hacerlo a ver de todas formas si en un momento dado nos viene alguien pues hay que ir empezando a luchar o sea quiere decir es complicado sí con la armadura que llevamos más aún pero si viene alguien pues hay que ir empezando a luchar y es así vamos a pillar con el tiempo traeremos de este pueblo al a mi casa pues alguien no señorita para casarnos alguna cosa de estas ya se irá viendo sobre la marcha venga comemos que la vida siga recuperando nos ponemos espada en mano vale y eso un creeper igual están muy chetados nos la jugamos venga dónde está dónde está venga venga uff madre mía qué justo y encima no me da nada a poco me revientan así de fácil camas no hay aquí verdad no tengo que buscar mi casa y mi casa concretamente está para allí pero es que he visto araña y ahora mismo estoy bastante débil el zombi no me no me da mucho miedo me da más miedo la araña la verdad a ver si recuperamos un poco re dios venga va ya está lo que sea lo que decir me ha pegado ahí un bajón de fps es que eso es lo que más miedo me da porque es lo que te das cuenta vale vale aquí 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 vale me parece que me voy a echar a dormir y movemos el punto de spawn de día sí sí oh venga sí vamos a dormir que va a ser más fácil de hecho muevo el punto de spawn pero no me gusta la idea vale venga vamos a pillar aquí cositas así que podamos taquear ya no hay mucha cosa las antorchas tampoco dejamos nada del otro mundo esto si acaso si lo ponemos esto también esto lo sustituimos por esto las papas quien está golpeando a mi puerta ah vale no era mi puerta lo que sí que nos deberíamos llevar son los hornos 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 pero bueno sí vamos a llevarlos ya quitaremos algo de mierda que seguro que la hay venga vamos a pillar y quitamos uff pensaba que era un enemigo la brújula las cestas vale nos vamos a casa tú que quieres te veo muy mucho por mí no así que te voy a llevar conmigo chata vale ya se me ha olvidado de nuevo por donde tenía yo mi casa creo que era por allí sí tiene sentido tengo que ponerme un un spawn ahí o sea una un estico como se diga no me acuerdo ahora el nombre bueno no pasa nada vosotros me entendéis allí tengo la casa la verdad es que queda guay en el aire pero es que no sé no sé no sé no sé ya veremos lo que me digáis vosotros eso es lo que haremos así de simple venga bajamos esta moza me imagino que vendrá con nosotros la metemos en casa y la dejaremos ahí pues no sé para que nos atienda el hogar venga y nos dé un recibimiento bonito cuando lleguemos nosotros ahí venga perfecto vamos moza sube por aquí arriba te voy a llevar al monte y te va a retozar entre los matorra venga venga vamos a ello he quitado el árbol que no debía quitar bueno no pasa nada vamos a hacer así así para que pueda subir nuestra moza ahí quitamos esto 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 vale nuestra moza y yo no lo está y vamos por aquí hola bien muy bien pitito vamos venga que a la segunda va a la vencida así que esto parece un parkour venga ahí y una pequeña seguridad ahí perfecto y nos metemos aquí dentro vamos a ver si viene la señora nos sigue estaría muy bien ven maja sigue o no sigue vale muy bien joder eres inteligente dejar aquí marcar casa déjame seguir no tendré que decirte que te tiras quieta ven aquí ven ven igual sígueme vale dejar de seguir esperar aquí hay hay que decir que estás más maja vale como me acabo de dar cuenta de que no he traído la cama lo vamos a dejar de lado de momento vale voy a meter aquí mucha verbia vamos a plantar en la parte inferior seguramente pues todo esto ahí genial igual deberíamos irnos a buscar una cueva verdad chavales creo que es lo que vamos a hacer porque nos hace falta ir para avanzar en la historieta porque si bien es cierto que tengo esto nos tendríamos ya que ir encontrando pues un poco de igual lo que sería interesante es encontrar obsidiana y claro pero eso sí para ir haciendo el portal porque lo primero que quiero hacer es la mesa de encantamientos lo tengo clarísimo que es algo que quiero sí o sí vale vamos a pillar estos brotes que están cayendo mogollón y nos vienen muy bien pues para tener madera infinita de algún modo si lo plantamos en la parte inferior incluso hacernos nuestro propio bosque jardín o como queramos llamarle venga sí nos vamos a ir a buscar una cueva voy a marcar aquí un iba a decir a marcar un marcador pero voy a poner un marcador vale waypoint eso así se decía add y le vamos a llamar casa def casa def porque pitito bien muy bien casa def ahí perfecto y perfecto aquí se queda bien la he puesto un poco más atrás porque no me gusta que luego en mi casa entre vale a ver a ver me voy a poner a mano estos brotes así y así porque ay no a ver para irlos plantando por aquí por el suelo bien aquí vamos a hacer unos gordos pum pum bueno así y así bien por aquí unos robles de estos estos son los que me gustan a mi vale y ahora nos vamos a buscar una cueva dirección por allí justo al contrario de la casa vamos a ver si encontramos algo la verdad es que os está costando os está costando el temita de ver los vídeos y tal pero bueno no os culpo no os culpo si lo veis bien y si no me da igual así que bueno hoy ha habido un chaval que nos ha puesto un comentario o sea que muy bien un como se llama chico gamer me parece o algo así si me equivoco aún no lo he respondido pero lo responderé después de este vídeo a ver es que está cargando el bioma y la verdad es que se laguea un poquito vale si veo que no encuentro cueva haremos dime que me he traído muy bien pitito muy bien pitito te hago en la hostia te hago en la hostia bueno no vamos a a echarnos las manos a la carta tenemos madera no pero vamos a coger un momento que púa macho joder esto me revienta no pensar bien las cosas antes de irme me he dejado el mazo de iron para que me entendáis lo que estoy diciendo vale pillamos un poco de madera lo cual nos va a ayudar a hacernos un mazo y aunque sea de piedra vale para encontrar iron que es lo principal que nos interesa y si eso pues hacernos algún mazo de todas formas para el iron no hubiera usado el mazo de iron o sea que tampoco y en caso de que encontremos en caso de que encontremos algo especial digamos me haría uno de iron y ya está o sea no tiene más misterio vale no voy a coger más madera que no me hace falta para llevar el inventario lleno tampoco mira lava aquí podríamos conseguir obsidiana esto que es piedra podríamos conseguir obsidiana si tuviésemos un cubo de agua pero bueno eso vale es que si es que quiero obsidiana porque como digo me hace falta sería un cri a ver me voy a parar un segundo que cargue un poco vale ahí joder macho se come la comida de una manera por lo menos las patatas la verdad es que las tenemos de forma más o menos ilimitada vamos a buscar nada un minutito más y si no encontramos nada me voy a poner a hacer un agujero en el suelo hemos vuelto hacia atrás puede ser es probable verdad o igual es que hay varios puede ser también es que claro ya sabéis que cuando va a ser el monte las cosas no son lo que parece bien vale mira ahí veo un agujero uff 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 madre mía el craseo casi casi uff uff de nuevo uff madre a ver es que claro estoy ahí yendo a que saco paco y no lo dejo ni recargar vale voy a pararme un momento mientras os digo no sé os cuento de la vida como me va y eso bueno estoy aquí si queréis os puedo hacer un vídeo de mi coche y esas cosas que no es un bmw ni es moderno tiene más años que matusalén pero anda y tiene cuatro colas así que oye no es todo lo malo vale está por aquí ya parece que va un poco más fluido y empezamos uff madre mía muy bien con iron presente en nuestras vidas uff uff joder madre mía que bajones pega vale vamos a ver si por lo menos cogemos el iron voy a coger antes que el iron fijaros un poco de piedra para poderme hacer el mazo nuevo vale venga vamos a ello bien vale ya tenemos un poquito de iron podría coger tin ore de ese también tengo que coger por lo que veo también carbón porque se me ha olvidado coger antorchas de nuevo también vale hay un creeper le vamos a intentar meter un poco vale no hay problema no hay problema y nos vamos a hacer ahora mismo unas antorchas venga hacemos así una mesita de crafteo hacemos así perfecto y la ponemos aquí voy a picar directamente en el agujero vale pillamos a ver que iba a hacer palos vamos a hacer ton palos realmente porque es lo que nos hace falta y vamos a dejar esto pero vamos a quitar 10 si voy a dejarlo así vamos a poner esto y para las que nos oigo claro que locura me da ahí perfecto madre mía tenemos antorchas hasta el día del juicio final hacemos así hacemos así y hacemos 1 oigo 5 bueno pues así perfecto este está a punto de romperse ahí vale y empezamos bien vale aquí tenemos carbón que lo vamos a coger hay que coger de todo chavales no me voy a esplayar mucho en la cueva tampoco quiero decir en la cueva por llamarla de algún modo me apetece un poco de exploración digamos o sea que voy a empezar a acabar un poco y si no encuentro nada eh joder macho antes lo digo me cago en la leche en el primer picazo esto es ser un crack total fijaros que fuertes son los enemigos vale este lleva algo vale 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 ojo estos mierdas son los peores uff uff madre madre a ver uff 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 madre mía vamos a comer vamos a comer pero ya uff madre de dios uff madre mía del amor hermoso como me la estoy jugando por favor venga recupera vidorra chaval eh voy a poner aquí para que no se genere voy a poner voy a poner por aquí también para que lo mismo vale vale mientras reginero voy a ver si puedo coger el tinore me suena que no y si no pues cojo aunque sea esto a ver ay venga ahí perfect people everywhere ahí vamos a terminar de coger me he quedado ahí un poquito callado porque me estaban hablando por whatsapp es un amiguete entonces bueno lo he mirado y hay confianza para no responderle de momento así que no hay problema vale eh venga ahora si me voy a animar ya a entrar dentro creo fuo que rápido lo he dicho vale vale a ver a ver a ver es que en realidad no deberían de ser tan fuertes pero lo son a ver a ver madre mía madre mía me la estoy jugando chaval me van a matar me da una más y muerto y muerto y muerto uff uff me hago última cúpula chaval vale estoy tapado uff por favor que difícil es esto es que claro están super chetados y yo que si es de ahí lo demás no es que es de ahí tío fíjate es que cuidadín me puedo comer la rata a ver y si picamos hacia abajo total la agujera había que hacerlo igual bueno espera a ver voy a poner aquí voy a picar un momento esto es el shift sí pero si le he metido al shift tío vale vale como de ángulo aquí no tiene ángulo parece este sí que va a tener no me deja pegarle no me deja pegarle y este este sí pero ahí tiene ángulo ya mira se están pegando entre ellos lo vamos a dejar y luego vamos a ir a por el de a por el de oro vale me está disparando el otro cuidadín cuidadín vamos aquí a arreglantear un poco ala fijaros eh si dura vale ahora nosotros vamos a por esto fijaros es que tiene una vida chaval tiene una vida venga lag de mierda tío me va a dejar a punto de la muerte pero no me va a matar uff 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 al bordecito me ha dejado me ha dejado al bordecito a ver si sigue siendo este colega luego te hablo que estoy grabando para el youtube espera un poco te ayudo es un amiguito que se quiere hacer una página web y no tiene ni puñetera idea básicamente para para teneros informados es que me da miedo entrar ahí tío me da miedo pero bueno hay que hacerlo es que ya oigo ya estoy huyendo a arqueros que es lo que más miedo me da tío vamos a entrar por arriba vamos a entrar desde arriba que los tenemos así un poco más controlados venga encima se ha hecho de noche y claro pues aún es peor vamos a entrar desde aquí bien mira es que me la voy a jugar a tomar por culo ya está vale vamos a entorchar un poco para ver dentro a ver toma por culo venga que fijaros con pechada de iron tío y 44 de vida bueno se puede matar se puede matar vale vale bien 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 voy a poner aquí ahora mismo bastantes antorchas vale he oído enemigos no sé exactamente dónde pero se oyen bastantes y bueno vamos a ir cogiendo es que joder me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco loquísimo venga vamos ahí perfecto perfecto en realidad esto es carbón es que es perder un poco el tiempo yo voy directo a por el iron venga mira iron y no veo enemigo así a voz de pronto así que vamos a cogerlo venga perfecto perfectísimo cogemos un poco más uff bueno pues nada y todo eso chavales lo que os he dicho del coche no es mentira si queréis que en algún vídeo la verdad es una tontería os lo digo es una mierda de coche a ver a mí me gusta sabes porque es mío pero y hoy ya es por hacer bulto en el canal lo que más guste lo subo y a ver si por lo menos gano alguna visitilla venga ole no me lo esperaba tanto bien ay perfecto esto nos viene de lujo porque por lo menos haremos una armadura completa juegos grande la cueva y ahí si que he visto un enemigo no sé exactamente que es un enderman un enderman hay algo más no hay nada más a una aventura a matarlo venga toma poco uff que hostia me ha pegado este es duro madre vamos hacia atrás regulamos comemos vale donde está del primer hachazo me ha reventado por aquí que hay ah vale aquí he entrado yo aún me seguirá estará enfadado aún de dos golpes me ha reventado este está super chetado a ver voy a mirar un segundo se me había cortado la grabación por ponerme a mirar el tiempo llevo 24 minutos así que lo vamos a dejar por aquí chavales espero que os haya gustado y nada voy a venir ahora a recoger las cosas y mañana nuevo episodio o pasado ya veremos hasta luego chau Gracias.